Pe, 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 baby, hoy sí, que me pude yo pa' ti, por que así? Free, tife, es que tú me bailas Sunday. La notas dice, perdí, estoy siguiéndola, tirándole las labias, convenciéndola. No cuenta su deseo, voy conociéndola. Me gusta el Que me puse yo pa' ti, porque así Pretty fe que tú me bailas también Moviéndote, twerking de palete BX, tú me puse y si Tome puse al verte Moviéndote, moviéndote Moviéndote, moviéndote Twerking de palete Moviéndote, de palete Moviéndote, de palete Moviéndote, de palete Twerking Ella no está enamorada de mí Yo tampoco Pero le gusta como yo le doy Mucha molida en sus labios Sexy Yo la pongo a fielar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Me enamoré de tú Me vuelvo loco por tú Que tú te harías en tú Baño pa' en gratos Chimbo, chimbo, chimbo Mimono, chimbo Oh, chimbo, chimbo Chimbo, chimbo Baby, hoi, sí Que me puse yo pa' ti, porque así Prettyfe que tú me bailaste a mí Moviéndote Twerking de palete BX, tú me puse al verte Moviéndote, mo-mo-moviéndote Po, po, viendas, po, po, viendas de twerking De pala, po, viendas de pala, po, viendas de pala De pala, po, viendas de pala, po, twerking Ute lo entiende, yo soy el que pongo Tola nena y siempre Tuti, DG Ha, 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 ha.